El sitio está a punto de venirse abajo. ¿Estás herida? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Has visto al sargento Kay? ¿Kolchek? Los vi juntos antes. Lo intenté. Algo interfiere con la señal. ¿Podría ser otra salida? No lo sé. ¿Puedes contar conmigo, Rich? Todo irá bien. Sé cuidarme solita, Eric. Eso parece. Mosquetones, cintas rápidas, cuerda, luz... ¡Mierda! Vale. ¿Lista? Lista. Vamos. Esto podría llevar a cualquier lado. Tenemos la cuerda. Mira. Corre aire. Bajemos. ¿Desde cuándo fumas? ¿Perdona? El mechero. No es nada. Simplemente lo cogí en la base. ¿Lista? ¿Y tú? ¿Y tú? Este sitio no parece solo un silo de armas. Si aquí abajo no hay nada, ¿por qué nos han atacado? Porque hay una guerra. La gente suele dispararse. Creo que esto cuenta como pasar tiempo juntos. La idea que tenemos de pasar tiempo juntos no es igual. Es como en los viejos tiempos. ¿Por lo de sentirnos perdidos? ¿Por lo de sentirnos perdidos? ¿Por lo de sentirnos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Sabes que no. Es un demonio sumerio. Tiene que ver con plagas, creo. Plagas y demonios, ¿eh? Bien. Increíble. No esperaba esto para nada. Pues ya somos dos. Genial, lo que faltara. ¿La mornos. La mornos. Está atascada. Está atascada. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿No lo has oído? No he oído nada. Me ha parecido oír algo. Aunque sean ruinas, este sitio es algo especial. ¿Qué ocurriría aquí? Disparos. ¿De dónde vienen? Sigamos. ¿Puedes ver algo abajo? Es profunda. ¿Te parece seguro? Es la única opción. La cuerda. Bajaremos. Increíble. No somos los únicos. Joder. Todo esto fue lo que detectó Key Luz. Lo siento, Eric. En serio. Lo has dado todo por tu investigación. Más de lo que te imaginas. No te culpes. Aprenderé. Trabajaré el doble para reescribir el programa. Key Luz será más fuerte. ¿Crees que no puedo? ¿No crees en mí? No sirve de nada castigarse. Debemos concentrarnos y encontrar una salida. ¿Qué es eso? ¿Subsidencia? ¿Por las réplicas? ¿Por las réplicas? Esto parece equipo arqueológico. Alguien estudió las ruinas. Podríamos usar las lámparas. La luz podría guiar a los marines. ¿Crees que aún funciona? Funcionará. Con gasolina. Busquemos a ver. ¿Te arrepientes por no pedir refuerzos aéreos? Mira, me vuelves a leer la mente. Eric, mira esto. ¿Por qué hay un ametrallador aquí? De la Segunda Guerra Mundial. La misma época que los arqueólogos. ¿Qué cojones pasó aquí? Ojalá estés... a salvo, Nick. ¿Cómo? ¿Dijiste algo? A ver si podemos encender esto. Tenemos que encender las luces. No veo nada. Este sitio asustaba a gente de aquí. No puedo culparlos. ¿Cómo crees que le irá al resto? Son duros. Todos ellos. Estarán bien. No querían que nadie los flanqueara. ¿A dónde llevará el pasadizo? No lo sé. Hay que comprobarlo con Keyless. No querían que no. Gracias. ¿Quizá habría sido mejor trepar por la otra cueva? Si aquí hubo gente antes que nosotros, debe haber otra salida. Me lo quedo, gracias. A todas las unidades. Aquí, King. ¿Alguien me recibe? Cambio. 24 de septiembre de 1945. Cuando Lady Bradshaw te convoca, acudes. Mary y yo nos íbamos de luna de miel, pero surgió la oportunidad de cenar con una de las anticuarias más renombradas de Gran Bretaña. Cuando la conocimos, Bradshaw llevaba un broche que llamó la atención de Mary, una reliquia sumeria recuperada de una excavación en el reino Hachemí de Irak. Tras la cena, nos mostró otro hallazgo de la misma excavación, una tablilla cuneiforme de oro. La llamó la pieza final del puzzle de su carrera. Un mapa que señala la ubicación de la tumba de Alejandro Magno. Si está en lo cierto, esta se encuentra en algún lugar de la frontera entre Siria e Irak. Lady Bradshaw quiere que lideremos su expedición. Veo que nuestra luna de miel tendrá lugar en una polvorienta excavación de los Montes Zagros. Este lugar está empezando a inquietarme. ¿Qué les pasaría? ¿Qué les pasaría? Menudo pedazo de puerta. ¡Sons por pm-hmm! ¡Tenéis las unidades! ¿Me recibís? ¡Cambio! ¡Chau! Mierda, menuda pirotecnia. Mierda, menuda pirotecnia. Mierda, menuda pirotecnia. Mierda, menuda pirotecnia. Lo sé. El accidente no fue tu culpa. Vamos, a centrarse. Alumbra el depósito. Mierda, menuda pirotecnia. 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 Mierda pirotecnia. Mierda, menuda 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 pirotecnia. Mierda 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 pirotecnia. ¡Suscríbete! ¡Ven! 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 ¡Hay que atravesarlo! No lo conseguirá. La otra ruta es mejor. ¡Por aquí! ¡Ven! 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 ¡Vamos! Pero es bastante precario. ¡Vamos! Habla de ecolocalización. Se... ¿A los murciélagos? ¡Vamos! 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 No he olvidado lo que significa. ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! Cúbreme. Los mataré. ¿Qué cojones pasa? No sé, tío. Esto no formaba parte del plan. ¡Unidades! ¡Aquí, King! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Los disparan! ¡Alguien me recibe! ¡Cambio! ¡El Rachel! King, al habla Mailman 2-1. ¡Repite! ¡Cambio! King, al habla Mailman 2-1. ¡Me recibes! ¡Cambio! ¡Joder! ¡Solvádme! Mira, dejadme aquí. ¡Nos retrasa! ¡Hay que ir con Rachel! ¡Marchaos ya! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Los contendré! ¡Joder, Merwin! ¡No son irakíes! ¡Sean lo que sean! ¡Son mías! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No dejaré a nadie atrás! ¡Ni de puta coña! ¡Y pues morirás conmigo! ¡No hay nada fácil en este puto lugar! ¡No hay nada fácil en este puto lugar! ¡Sí! ¡Ya viene! ¡Vamos! ¡Si! ¡Eh! ¡Eh! Razer! ¡Te tengo, Razer! ¡Te tengo! ¡No! ¡Ayuda! ¡Deja de forcejear! ¡Ah! ¡Deja de forcejear! ¡Ah! 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 ¡Rachel, agárrate a algo! ¡No veo nada! ¡Es de mí oscuro! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Mierda, Rachel! ¡Estáte quieta! ¡Lo siento mucho! ¡Lo siento! ¡No! ¿En qué pesadilla han caído estas almas desafortunadas? La oscuridad ha engullido a la pobre Rachel. Se ha cortado de cuajo el lazo que antaño parecía irrompible. El corazón siempre es más débil. Y en una separación siempre hay daños que son inesperados. ¿Qué hay de Jason y Nick? Hermanos de armas, pero ¿están tan unidos como aparentan? ¿O acabarán yendo cada uno por su lado? Lo que me lleva a Salim parece sensato. Casi un soldado reticente, quizás. Un destino ominoso aguarda a los supervivientes atrapados bajo tierra, engullidos por el abismo. Una a una las llamas se extinguirán, salvo que descubras cómo salvarlas. No es asunto mío preocuparme por los problemas ajenos, pero le da cierto interés. Puedo darte un pequeño consejo siempre y cuando quede estrictamente entre tú y yo. Una decisión muy prudente, sin duda alguna. Hace tiempo conocí a un poeta ciego que me regaló esta perla de sabiduría. Largo y escabroso es el camino que del infierno conduce a la luz. Eso es todo por ahora. ¡Gracias!